La virtual candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Hillary Clinton, se impuso el martes por un holgado margen en las primarias celebradas en el Distrito de Columbia. Pese a haberse asegurado la nominación la semana pasada tras ganar en Puerto Rico y sus posteriores victorias en Nueva Jersey, California, Nuevo México y Dakota del Sur, Clinton todavía tenía el examen del Distrito de Columbia, terreno que ya de entrada le era muy favorable por la composición socioeconómica de Washington. En el Distrito de Columbia había en juego 20 delegados que irán a parar en su mayoría a manos de la ex primera dama y que deberán ayudarle a ampliar su ya muy notable ventaja. Sanders y Clinton mantuvieron un encuentro en la capital federal del que no trascendió prácticamente nada, aunque el veterano senador anunció que el próximo jueves dará un mensaje a sus seguidores que se podrá seguir por Internet. La gran duda desde que Clinton aseguró la candidatura la semana pasada es si Sanders se retirará de la carrera o, por el contrario, se mantendrá hasta la convención del partido en julio en Filadelfia, de donde la exsecretaria de Estado saldrá nominada oficialmente.